Matías Zuccar acaba de firmar por Alianza Lima y así se convierte en el nuevo delantero para el clausura. En el video de hoy vamos a jugar con Matías Zuccar en una especie de modo carrera jugador. Todo el clausura a ver con cuántos goles termina este año. Así que estamos en el FIFA 23, LTA Mod, estamos en el modo carrera. Acá como están viendo está Matías Zuccar. Lo intenté hacer lo más parecido posible, posiblemente no se parezca en nada. Pero bueno, he hecho mi mayor esfuerzo, perdónenme por tan poco. Estamos en el clausura, clasificación, para que quede claro. No se ha jugado ningún partido de clausura y obviamente vamos a intentar levantar el título. ¿Ok? Vamos a ver cuántos goles consigue Matías Zuccar. Y si no me equivoco, porque según esto estamos en el once inicial. Así que nada, acá les muestro las formaciones. Nos orientamos a Cantolau, por el clausura, vuelvo a decir, añadir paréntesis, asterisco. Cuando jugamos fútbol peruano en el FIFA, estamos jugando en el FIFA 23 y estamos jugando con el LTA Mod, que está actualizado al año pasado. Así que ni las camisetas, ni los ascendidos de esta temporada están. Sí está en el mejor de los casos, o sea, la mayoría, el 95% te diría, que están los fichajes a día de hoy. Así que nada, vamos para allá. La alineación de Alianza Lima con Campos en el arco, Garcés, Vilches, Zambrano, no juega Freites, ok. Bigote Rodríguez, Castillo, Arregui, Neira por izquierda, Darrigo por derecha y Waterman con Matías Zuccar. Pregimos a Cantolau, que bueno, es un equipo descendido, así que vamos para allá. Bueno, primer partido, Cantolau, como ya dijimos. Vuelvo a decir, por si alguien no prestó atención hace dos segundos en el vídeo. Pero bueno, están los equipos que descendieron la temporada pasada. El LTA Mod, lamentablemente, no está actualizado al día de hoy, porque bueno, es un mod para FIFA 23. Ojalá que saquen un mod totalmente con todas las ligas de Sudamérica lo antes posible para el 74. Pero bueno, por el momento, vamos a dejarlo ahí. ¡Dame, hermano! ¡Céntramela! ¡Dámela! ¡Sí! ¡No! ¡Soy capitán! ¿Pero por qué soy capitán de Alianza? ¡Dámela! ¡Dámela otra vez! ¡Claro! ¡Súcar! 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 ¡Maldito seas! ¡Mándamela! ¡Claro que sí! ¡Y vámonos! 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 ¡Amagamos! ¡Claro! ¡Seguimos! ¡Nos metemos! ¡Nos metemos! ¡Atrás con Waterman! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y voy al córner a celebrar! ¡Y voy al córner para celebrar! ¡Y voy para el córner para celebrar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la capitanía! ¡Dios! ¡Para allá! ¡Otra vez! ¡Con mi bro! ¡Con mi bro! ¡Mándame a correr! ¡Bro! ¡Dámela! ¿Y si le pego de acá? ¡Ah! ¡Victoria! 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 ¡Asistencia de Zucar en su debut! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Y de capitán! ¿Alguien se lo explica? ¡No lo sé! ¡Cosas del Pipa! ¡Vamos! Segunda fecha de clausura contra el Deportivo Garcilaso ¡Vamos a Cusco! ¡Y nada! ¡Debutamos con una asistencia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con nuestro primer gol! ¡Por favor! ¡Sigo sin entender por qué soy capitán! ¡Por qué Matías Zucar es capitán! ¡Vándame a correr! ¡Vándame a correr! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, Zucar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Dámela! ¡Otra vez! ¡Claro! ¡Ey! ¡Profe! ¡Dámela! ¡Atrás! 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 ¡Estúpido! ¡Te estoy pidiendo! ¡Gracias! ¡Claro que sí, Waterman! ¡Pero! ¡Le pegué! ¡Mierda! ¡Sí, Waterman! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡La misma del otro repartido! ¡Claro que sí! ¡Voy al córner! ¡Voy al córner! ¡Voy al córner! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Empatamos 1 a 1! ¡No te la puedo llegar a creer! ¡Otra asistencia! ¡Pero no marca! ¡No marca! ¡Este talado! ¡No marcas! Bueno, partido contra el ex equipo de Zuccar Partido contra Manucci En Lima Con calma Con calma Al bro Al bro, al pana ¡Ah! ¿De atrás? ¡Claro! ¡Lo conozco! ¡Ah! ¡Qué asco de tiro! ¡No, pero no me la devuelvas! ¡Sí! ¡No, Waterman! ¡Estamos perdiendo! ¡Defiende! ¡No! ¡Sí! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Una otra vez! ¡Otra vez! ¡No voy a llegar! ¡Inútil! ¡Defiendan! ¡Por favor! ¡No llego! ¡Son inútiles todos! ¡Son malísimos! ¡Malditos! ¡Hijos de puta! ¿Por qué? No puede ser ¡Qué mal defiende Alianza! ¡Para eso vine! ¡Para eso vino! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego de locales contra Manuch! ¡Hermano! ¡Y mete gol el hermano! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No llego! ¡Ah! 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 ¡Que ahora soy suplente! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora porque perdimos! ¡Es mi culpa! ¡Es la culpa de Zuccar! ¡Vamos a solucionar esto! ¿Ok? ¡Vamos a entrar! ¡Y marcar gol! ¿Ok? ¡Para ganar a Melgar! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ahora se le ha ocurrido que yo sea suplente y que es mi culpa que hayamos perdido el anterior partido! ¡Perfecto! ¡Callemos bocas! ¡Mételo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Callando bocas! ¡Callando bocas a todos los haters! ¡A todos los que critican en redes sociales! ¡Que son los que escriben! ¡Me voy solo! ¡Me voy solo! ¡Zuccar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la cinta de Capitán! ¡Que no le pese el brazo! ¡Si la cinta de Capitán marca goles! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres dedos! ¡No! ¡Case! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Qué nos empató? ¿Qué nos empató? ¿Qué nos empató? ¡Pero ponme a jugar para evitarlo! ¡Hijos de puta! Es increíble que estemos en el puesto 12 en el puesto 12 con 5 puntos bro con 5 puntos hermano primero va Cristal Dios mío Dios mío bueno visitamos Juan Cayo vamos a ver ahora sí vamos a titular gracias gracias por darme confianza maldita sea que mi culpa no es la culpa no es de Zuccar es de este equipo de mierda ¡Sí! ¡La gané! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilos no creo que un doblete de corner ¿no? no creo ¿no? Dios mío ¿Y me la das? ¿Y si estoy saliendo del área para que me la des? gracias vale claro ¡Ay! ¡Era buena la intención! ¡Voy individual! ¡Voy individual! ¡Claro! ¡Te engañé! ¡Voy Waterman! ¡Voy a la esquina! ¡Voy a la esquina! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡La otra! ¡Me equivoqué! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos bros! ¡Somos el Jin Jin Yang! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre Waterman! ¡Corre! ¡Corre bro! ¡Voy a la esquina! ¡Voy a celebrar de una vez! ¡O dámela atrás! ¡Que no! ¡Sigue! ¡No! ¡No! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Soy estúpido! ¡Le pegué! ¡Sin asco! ¡Vamos! ¡Matías! ¡Debí correr bro! ¡Corre! ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¡Sí! ¡La acomodé! ¡No! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Claro! ¡Cosas de Román! ¡Cosas de Román! ¡Soy un incomprendido del fútbol! ¡Sí! ¡Estoy adelantado a la época! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¡Campos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero ánimo! ¡Ánimo! ¡Pero qué es esta hinchada! ¿Qué es esto? Bueno Contra Grau ¡Vamos! ¡Bro! Bueno, pero no la manejen tanto ¿Se adelantó? ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué hace? ¡Defendamos! ¡Cubriendo! ¡Cubriendo el pase! ¡Cubriendo el pase! ¡Qué bien soy! ¡Defendiendo! ¡Balita sea! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡No te la creo, Mora! ¿Pero qué acaba de hacer Mora? ¡Pero qué acaba de hacer Mora! ¡Qué acaba de hacer Mora! ¡Van, Waterman! ¡Corre! ¡Waterman! ¡Corre! ¡Waterman! ¡Corre! ¡Dámela atrás! ¡Atrás! ¡Sí! ¡No! Matías, Matías, Matías ¡Waterman! ¡Waterman! ¡Dale! Alguien Alguien, por favor ¿Qué hacen? ¡Pégale! 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 Es un idiota ¡Sí! ¡Sí! ¡Son el lato! ¡Sí! ¡Todos! 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 ¿Se la manda hasta atrás? ¡Le pegué! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Que no se entre! ¡Que no se entre! ¡No! 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 ¡Que no le pegué! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Sambrano! ¡Despejamos! ¡Sácale, por favor! ¡Bien, Campos! No te la puedo llegar a creer, hermano 1-1 1-1 Lo que Restrepo Tiene conmigo No sé qué ha pasado No sé qué tiene contra Azúcar Restrepo Pero me pone el suplente Dios mío Hay que salvar el partido Estamos perdiendo 1-0, creo No, no, no No, no, no Que Lavallejo no nos gane Que Lavallejo no nos gane Gracias La gano acá ¡Víndala! ¡Ay! ¡Era buena! ¡Sigue, sigue, sigue! No, no te la creo ¡Sí! ¡Atrás! ¡Sí! ¡No! ¡Pégale! ¡Vamos! Pero no sirve de nada ¡Maldita sea! ¡Qué golazo que acabo de meter! Pero no sirve de nada Otra vez partimos de suplentes Entramos por Sabah Mete el centro Mete el centro ¡Mete el centro! ¡O me voy atrás! ¡Claro! ¡Maldita sea! ¡Me la doy Waterman! ¡No! ¡Corre, Waterman! ¡Corre! ¡Voy a la esquina a celebrar! ¡Hijo de... ¡Puta! ¡No! Soy el héroe 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 No me convocaron a este partido Ok Ok Problemas Problemas con el comando técnico Problemas con el comando técnico Oye, pero si Restrepo No me da chances ¿Qué quieres que haga con esto, bro? Pero, hermano Soy suplente en el 80% de los partidos Hermano Soy el mejor delantero que tienes actualmente ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sigue! ¡No! Por favor Mierda Mierda Me enredé solo ¡Qué clausura de mierda! No te la puedo creer No te la creo, hermano ¡Qué tiro libre que acaba de hacer! Cauteruch No puede ser, bro ¿Qué? Tres a cero contra el cristal, hermano Esto es humillante, bro Esto es humillante No puede ser Crisis en alianza Crisis en alianza Peleas en el camerino Zambrano Le ha dado un Golpe a barcos No se entiende nada No se entiende nada Estamos tocando fondo Tocando fondo Como diría Kalimba Ahí se viene el clásico Vamos a ver si hacemos algo Por favor Estamos haciendo un clausura Para el olvido Darrigo, por favor Darrigo, por favor Darrigo, por favor Sí Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nooo Sí Sí Sí, Wartermont Por favor Vale, muéstrase Claro ¿Qué hace fuentes ahí? ¿Qué hace fuentes ahí? Me lo llevo a este tipo Es que no entiendo, bro No entiendo No entiendo que estamos haciendo mal No entiendo que estamos haciendo mal Sí sé que estamos haciendo mal Contra el sinútil Que no se mueve Que no hace nada Dios Por favor Ganemos en Moyo Bamba Es lo único que pido No pido mucho Por favor Es Moyo Bamba Sí Aguantamos Sigo Pase Pase Toma, Wartermont Nooo Claro Claro que sí Súcar Sigue Sigue Pero Vámena Acá vemos con esto ya ¿Pero qué es esto? Hermano Le están haciendo la camita al técnico Y no me avisaron Pero avíseme Y también juego mal a propósito Estamos peleando Estamos peleando Se rompió el vestuario otra vez Se ha roto el vestuario otra vez Hermano El vestuario está otra vez roto Otra vez roto ¿Qué es esto? No se miran No se hablan No se hablan Se odian todos Todos se odian El bigote dice ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto? A falta de dos fechas Estamos decimoctavos Decimoctavos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano Déjame ver En esta apertura ficticio ¿En qué puesto quedamos? Ah Quedamos terceros Ok 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 Estamos salvados del descenso Pero hermano Hermano ¿Qué es este? ¿Qué es esta clausura? ¿Qué es este clausura? Hermano ¿Qué es este clausura? Y suplente Otra vez suplente Otra vez en la banca Hermano Que yo no soy la culpable Es el defensa Es la defensa que tenemos Dale Pablito Sí Sí No 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 Claro Sí No Por ¿Qué es este? No Esto sí, admito, es mi culpa Esto es mi culpa, esto es mi culpa, esto es mi culpa Lo admito, lo admito Esto es mía, esto es 100% mía, hermano Esto es 100% mía No puede ser, no puedo ser tan malo Y última jornada para nosotros No sé si descansamos en la última, pero bueno, última fecha Otra vez entramos en la banca Perdiendo el partido Sí, claro que sí No, puede ser, hermano, bueno Sigo, sigo, me metí Me metí, sigo No puede ser, bro No puede ser, la cama La cama no tiene sentido, la cama es Increíble, ya, vamos 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 Sigo, sigo Amago, toma Toma No Hermano Hermano Bro Es esto Es esto Explícamelo 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 Así termina la clausura Bueno, esta es la apertura Quedamos terceros Y cuando llegó Y cuando llegó Zucca Décimo octavos, hermano Décimo octavo La final, entiendo, es que es entre Cristal y Melgar Y ya jugaron la primera final Así que nada No hay centenario Pero hermano, bro Quiero ver estadísticas Que van a ser muy lamentables Pero 17 partidos jugados 4 goles 3 asistencias Que en realidad Es el promedio de Zucker En lo que ha jugado En la apertura Con Con Manucci O sea Tampoco es que Estamos Haciendo Pésimo Clausura O sea Ha sido ahí Más o menos Un gol más Un gol menos Pero hermano Es lamentable Lo de los otros O sea 15 goles de Waterman Y quedamos Últimos Casi últimos En clausura De 12 a 3 ¿Qué pasó? Un solo gol de Zabá ¿Qué es esto? 5 goles de barcos No lo entiendo Hasta que el video de hoy Con Jugando con Matías Zuccar En clausura En una especie De modo carrera Jugador Si les ha gustado Pueden ponernos en los comentarios ¿Qué otro jugador Quieren que hagamos Este tipo de videos De modo carrera Jugador De una sola temporada O solo de clausura Para ver qué onda Y nada Esta vez fue con Matías Zuccar El nuevo fichaje De Lanza Lima Si les ha gustado No olviden de like Compartir Suscribirse Comentar Todo lo que voy a decir Totalmente gratis Y ayudar a crecer A este canal Esto ha sido todo Nos vemos en el futuro video Chau Chau Chau